¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a revisar una página que tiene toda la finta de ser una estafa, se llama estrategiacorporativa.com.mx Lo primero es que la página se ve súper chafa, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar el diseño de los demás? Lo que realmente me llama la atención es que es un sitio que se creó en octubre de 2020 y su fecha de expiración es octubre 29 de 2021, es decir, compraron el dominio solamente por un año. Esto es el primer indicio para mí de que esto es una estafa. Lo segundo es que te ofrecen seis distintos tipos de crédito, pero todos son prácticamente iguales. El préstamo personal, el préstamo PYME, el préstamo hipotecario, el préstamo automotriz, el préstamo comerciante y el préstamo emprendedor, que no sé cuál sea la diferencia entre el comerciante, el emprendedor y el PYME, pero vamos a suponer que fueran distintos. En todos ellos la leyenda es la misma. Tasa de interés preferencial, pagos fijos, sin penalización por pago adelantado, no se requiere ni aval ni garantía y no sé a qué se refieren con planes para buró. Yo creo que a lo mejor te ayudan a salir del buró según ellos. En todos va desde 50 mil pesos hasta la cantidad que necesites y todo te lo resuelven en menos de 24 horas. Lo que voy a hacer a continuación es darles mis datos de contacto, que me busquen y una vez que ellos me llamen yo voy a grabar la llamada y vuelvo con ustedes. Obviamente el único dato real va a ser el número de teléfono porque ahí es a donde quiero que me hablen para poder grabar la llamada y demostrarles a ustedes que esto es un fraude. Lo primero que vamos a poner es aquí nuestro nombre, Juan Ramón López León. Nos piden un teléfono local, vamos a poner el mismo del teléfono celular, 66779-677-19. Cantidad de 50 a 99 mil, tipo de préstamo. Ah, aquí hay más, aquí hay mujer emprendedora que en el otro anuncio no salía, auto jubilados, pyme empresarial. A ver, vamos a poner que es un crédito personal. TNC me imagino que es términos y condiciones. Bueno, los que hayan sido vamos a ponerle solicitar el préstamo. Uy, no jala. Ahí está. Después de tres clics dice, gracias por tu preferencia, recibimos tu solicitud de préstamo. En breve nos pondremos en contacto contigo. Te recordamos nuestro proceso a seguir. Uno, captura de información. Dos, análisis por parte del comité de crédito. Tres, autorización. Y cuatro, adjudicación. Ni al caso, pero bueno, vamos a esperar que nos llamen. Ellos también aquí ponen su número de contacto, entonces habrá personas que prefieran hablarles. Pero nosotros nos vamos a esperar a que nos llamen y a ver qué pasa. Ya tengo aquí el teléfono listo. Ahorita son las 5.38 de la tarde del lunes 4 de enero de 2021. Aquí se ve. Entonces vamos a ver en cuánto tiempo nos llaman. Ya son las 5.47 y no nos han llamado. Por lo regular ellos se reportan muy, muy rápido. Lo que vamos a hacer es marcarles por teléfono y ver qué es lo que nos dicen. A ver, el teléfono es 5518-51-1375. Aquí está el número. Es el mismo número que aparece en su página web. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿ya ves? Oiga, ahí es, ahí es este, lo de, lo de los préstamos. Efectivamente, está como en el cargo de estrategia corporativa. ¿A dónde, perdón? Estrategia corporativa. Ah, sí, 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 así es. Oiga, pues, yo puse hace rato mi, mi información. Este, pero, pues, no me han llamado. ¿Cuál es su nombre? Juan Ramón López León. Ya, el trámite lo tenía yo, señor. ¿Su número termina en 4592, correcto? No, 4592, no, debe de haber algún error. ¿Juan López? No, Juan Ramón López León. Ya vi, ya se había contactado, ¿no? A mí, no. A ver, un momento, un momento, por favor. Sí, sí. ¿Juan Ramón López? Sí. ¿López qué, perdón? López León. López León. Le voy a pedir un momento en la línea, no voy a colgar. Sí, claro, yo lo espero. Sí, López, una pregunta. ¿Cuándo mandó su solicitud a través de la página? Hace rato. Me dice, gracias por su preferencia, recibimos tu solicitud de préstamo. En breve nos pondremos en contacto contigo. Te recordamos nuestro proceso a seguir. Es estrategiacorporativa.com.mx Así es. Perfecto, le pido un momento en la línea, por favor. Estamos investigando quién de los asesores lleva su trámite. Un momento. Gracias. Gracias por el tiempo de espera, señor Ramón. Perfecto, en este caso le voy a tomar su perfil en este momento. ¿Encontró mi solicitud? Efectivamente, señor. Pero de igual forma la mandala 638, es por eso que el sistema aún no lo reparte a los asesores financieros. Pero no se preocupe, me presento con usted. Soy el asesor Andrés Torres Mejía, de Estrategia Corporativa. En este caso yo voy a ser la persona que ya va a llevar su trámite. Y bueno, le hago mención, señor. En este caso manejamos una tasa de interés, señor López, del 6.9% en la totalidad en la línea de crédito. Esto de igual forma manejamos tres plazos, que es a 5, a 10 y a 12 años, ¿correcto? ¿5, 10 y 12 años? Así es. También contamos con saldos insolutos. A partir del sexto mes, usted puede hacer pagos mayores a sus mensualidades yéndose directamente a capital. Esto de igual forma va a decidir incluso desde el primer año poder liquidar esta línea, ¿correcto? Ok. ¿El monto que solicita cuánto asciende? Pues ahí me daba un rango y puse yo entre 50 y 99 mil pesos. La verdad es que no necesito más de 70 mil pesos. Usted indíqueme la cantidad para que yo le pueda darle lo que son las mensualidades. 70 mil pesos. ¿70 mil? Ajá. Perfecto. Por 5 años, señor, de 70 mil son pagos mensuales de 1,283 pesos a 5 años. A 10 años, usted debería pagos de 725 pesos y a 12 años, 630 pesos. Déjame buscar una calculadora. Ok, o sea, a 5 años son 60 pagos de 1,283 pesos. Así es. Así es, señor. A un plazo de 5 años que son por 60 meses. Usted estaría haciendo un pago de 76 mil 980 pesos. Sí, tiene usted razón. Entonces, me cobran un interés de 6 mil 980 pesos. Es del 6.9 en la totalidad de la línea de crédito. La tasa de interés es suja y es anual. No cambia, ni con el dólar, ni con nada. No correría yo ningún riesgo. No, para nada, señor. La tasa es fija y es anual. Ok. ¿Ese dinero, este, me lo depositan o cómo se me hace llegar? Efectivamente, si usted no tarda lo que es un número de cuenta, una clave interbancaria, nosotros le hacemos llegar el recurso. En caso de que no tenga, se le hace llegar lo que es un número de folio, el cual se cobra directamente en ventanilla. Nosotros trabajamos de la mano con el banco Bancomer. Ok. O sea, el crédito que ustedes me darían sería de Bancomer. No, señor. Nosotros somos una financiera que trabajamos con Sofón. Somos una financiera de uso múltiple. ¿Qué quiere decirle eso, señor Juan? Que nosotros no contamos con el recurso, pero contamos con los inversionistas y obviamente con la zapatera de clientes. Solo que nuestra intermediación es Bancomer. ¿Por qué motivo? Porque pues obviamente es con el banco que trabajamos. Ah, ya entendí. ¿Y qué es lo que necesito para poder acceder al crédito? Perfecto. Perfecto. Se le pide lo que es una documentación muy básica. Ajá. Se le pide, se le hace un servicio socioeconómico, se manda al área de validación. Aquí nos dan una aprobación o una negación de la misma. En este caso, una vez que se presenta la documentación, es de 30 a 12 horas hábiles que nosotros le perdemos la aprobación o negación de la misma. Señor de Redala, ¿socorro electrónico, por favor? Sí, claro que sí. ¿Este? Ajá. ¿Dos mil veinte? Juan dos mil veinte. Sí, veinte. Así es. ¿Aroba qué? Gmail. ¿Un toco? Sí, por favor. Perfecto. ¿Me regala su número celular, por favor? Sí. Usted va a marcar seis seis. ¿Soy yo? Siete siete. Ajá. Nueve seis. Sí. Siete siete. Ajá. Diecinueve. ¿Punta con número local? No. Perfecto. ¿Algún número externo, por donde se pueda dejar recados? No. ¿A quién me puede mandar WhatsApp? Ah, perfecto. ¿Estado civil? Soltero. ¿Persona que dependa en el hospital? Nadie. ¿Tipo de vivienda es propia, renta o familiar? No, renta. Renta. ¿Cuánto paga de renta, señor? Cuatro mil pesos. ¿Ocupación, señor? Comerciante. Comerciante. ¿A qué se dedica su comercio? Pues, compra y venta de accesorios y cosas así, funditas y cosas de celular. ¿La antigüedad es la antigüedad que lleva con su comercio? Eh, tres, cuatro años. Cuatro años. ¿El ingreso, señor, a cuántos años es su ingreso? Pues, hay días buenos y hay días malos, este, hay veces que vendo... ¿Es un aproximado al mes? Pues, imagínese, hay veces que vendo 500 pesos en un día y hay veces que vendo 100 y hay veces que vendo 700. ¿Un aproximado? Pues, póngale mínimo 10 mil pesos al mes, 12 mil pesos al mes. ¿Y sus egresos? Pues, casi los mismos, o sea, como unos... No sé, o sea, a veces puedo ahorrar mil pesos, dos mil pesos al mes. No, pero necesito ese egreso. Es un aproximado, señor. Sí, es un percento socioeconómico para respecto a saber si es apto de la línea de crédito, ¿no? Pero como usted me indique... Pues, ponle que yo, si a veces gano 12, pues, a veces gasto 9, me quedan 3 mil pesos. Pues, ponle que de egresos yo tenga 8 mil pesos fijos. Porque son 4 mil nada más de la pura renta. Sí, claro. ¿Destino de crédito, para qué estaré utilizando esta línea de crédito, señor? Pues, para mi negocio. ¿Inversión? Sí. ¿Lo que pasa es que tú subes una seniorista, mi herma? ¿Pero que ya tengo que... Para inversión. ¿Cuenta con tarjetas bancarias, ya sea débito, nómina o ahorro? De débito. De débito. ¿Con qué asistencia bancaria? Eh, Banamex. Banamex, perfecto. ¿Seguro de crédito es bueno o malo regular? Pues, yo creo que bueno. ¿Cuenta con tarjetas bancarias? Nada más una... ¿De departamentales? Una de Banamex, no. ¿Banamex, pero es de crédito? No, es del cajero, de así, del cajero, sí. ¿De crédito no cuentas? No. Perfecto. ¿Ha consultado alguna otra alternativa aparte de nosotros, señor? No. ¿De ningún tipo? Bueno, fui al banco, pero pues te piden un chorro de papeles. Efectivamente, es por eso que nosotros somos una empresa, Sofón, que está respaldada ante la Conducer. Tenemos nuestros certificados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del Comercio, ¿correcto? Ok. En este caso, señor, ¿le gustaría trabajar por la aplicación de WhatsApp o por correo electrónico? Pues, yo creo que WhatsApp está bien, o por correo también, como... Pues, WhatsApp es más fácil. Efectivamente. Obviamente, tenemos contacto directo, señor. Si es por correo, tendría que... Bueno, aquí entra una área que es el área... Que, bueno, usted va a llegar a los correos, por eso le digo que no sabía, porque obviamente tengo que ir al área correspondiente, a ver si voy a hacer bueno los correos, y si es así, ya obviamente no lo otorgan como asesores financieros, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Entonces, le hago mención, ¿el plazo que manejaría sería a cinco años? Sí. Estamos hablando que son sesenta meses, ¿correcto? Le hago mención que por la cantidad de sesenta mil pesos son pagos mensuales de mil doscientos ochenta y tres pesos. Mil doscientos ochenta y tres. Ah, sí, lo que me había dicho hace rato. Exactamente. Esto, de igual forma, señor, como le menciono, cuesta con saldos insolutos. Esto quiere decir que a partir del sexto mes, usted va a poder hacer pagos mayores a su mensualidad yéndose directamente a capital. Y en este caso, usted va a decidir el plazo. Incluso puede terminar desde el primer año. Y obviamente no va a contar con la monetación, ya que de igual forma, pues, bueno, cuenta con esos saldos insolutos, ¿correcto? Ok. Señor Juan, también le hago mención que mi horario de trabajo es de diez y media de la mañana a siete de la noche, de lunes a jueves, los días viernes. Entonces, me retiro a las cinco de la tarde y los días sábados a las dos de la tarde, ¿correcto? Ok. Perfecto. Señor, en este caso le voy a otorgar la documentación entrega, ¿tiene dónde apuntar? ¿La qué, perdón, me va a entregar? Le voy a mencionar la documentación entrega. Ah, claro, sí, lo que necesito. Ya, 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 ya. ¿Sería identificación oficial? Ok. ¿Acta de nacimiento? ¿Acta de nacimiento? Sí. ¿CURP? Este, ¿CURP? ¿Cómo la puedo sacar? El CURP entra a Google, le pone a CURP y ya le van a pedir los datos y en este caso se lo entregan inmediato. Ok. Perfecto. ¿El comprobante de domicilio no mayor a tres meses? Un comprobante de domicilio. Y comprobante de ingresos. En este caso, como usted es comerciante, no cuenta con estos comprobantes, ¿de acuerdo? El de domicilio, sí, porque pues es el de mi casa, pero el de ingresos, no. Perfecto, señor. Le voy a hacer llegar lo que es una carta de intención, donde vienen ingresos, egresos. Esto de igual forma, señor, va a poder visualizar que obviamente le van a pedir dos referencias, el ingreso, el egreso, tiene que poner el mismo que me mencionó. Que en este caso, ingresos de 12 mil pesos, egresos de 8. Ajá. Y que, bueno, pues lo quiere la línea de crédito para inversión, ¿correcto? Ok. Me voy a pedir un favor, señor. En este caso, como hoy es el primer día que nos presentamos como año nuevo, la solicitud de ingresos viene con la fecha 2020. ¿Correcto? Entonces, en este caso usted la va a generar con el 2021, por favor. No se le solicita que en este caso la imprima, sino que usted la pase en una hoja blanca, ya sea con pluma negra o pluma azul, para que posteriormente, pues bueno, me la pueda hacer llegar, perdón. La mente es como un ejemplo de cómo la tiene que hacer. Ah, ¿puedo copiarlo a mano? Así es. Ya está con pluma roja, eh, negra, perdón, o azul. Ah, déjeme anotar eso. Pluma negra. Ok. O azul. Ahora, ¿cuándo me estaría mandando usted sus documentos, señor Juan? Pues esta semana. Si puede, el día de hoy o el día de mañana, se lo voy a agradecer mucho para que yo le dé una respuesta el día de mañana más tardada a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Ok. Lo que pasa es que el acta de nacimiento, pues tendría que, que buscar una, porque no tengo acta de nacimiento. A ver, déjeme preguntar a mi gerente si nos autoriza, que usted mande todos los documentos. Y va a tener el acta de nacimiento. Dice la fe. Si gusta, señor Juan, mandarme todos los documentos, sin el acta de nacimiento, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ok. Ah, bueno, pues muy bien. Perfecto. En este caso, señor, en el momento que me lo haga llegar, de 6 a 12 horas hábiles, nosotros le estaríamos dando una, una respuesta positiva o negativa. Si es negativa, se le menciona porque se puede negar, y si es positiva, se le hace llegar lo que es una solicitud de crédito, para que la pueda llenar. Y obviamente, en este caso, continuemos con el trámite correcto. Y en caso de que se autorice el crédito, ¿qué caso, qué cosa seguiría? En este caso, pues obviamente, que me, eh, se le manda lo que es una solicitud de crédito. Esta solicitud de crédito sería la portada de su contrato, pero, obviamente, se tienen que mandar al área de, al área bancaria, donde le van a presentar el recurso. Aparte, se le pide un número de cuenta, una clave interbancaria, para que se entregue el recurso de manera correcta. Ok, no hay que dar un anticipo de algo, no hay que pagar nada, no voy a necesitar dinero. En este caso, no, señor Juan, ya fue extorsionado, ¿disculpe? ¿Perdón? ¿Ya fue extorsionado? ¿Cómo que extorsionado? Sí, lo que pasa es que muchos clientes que nos mencionan esto de que se pide algún recurso, eh, o que se tienen que dar dinero, es porque, pues, obviamente, ya a alguna otra financiera le hicieron algún crowd, ¿correcto? Bueno, del 70 al 80% de los clientes que llegan con nosotros llegan de esta forma. ¿Por qué hago esta pregunta, señor? Porque nosotros contamos con un área, con un área jurídica, disculpe, el cual le da apoyo a nuestros clientes de manera gratuita, para que, pues, obviamente, se boletine a este tipo de empresas, o en su efecto se pueda, eh, hacer regreso del recurso que nos arrebataron. Ah, no, no, afortunadamente no. Gracias a Dios, señor Juan. Pues, en este caso, eh, le menciono, a partir de este momento, yo soy su asesor financiero, en caso de que el área bancaria le llegara a pedir algún tipo de recurso, se le hace saber, y, bueno, en este caso se le estaría mandando, este, del área bancaria, el tipo de garantía que se le solicitaría. La verdad, no sabemos en este momento si se le vaya a pedir algún tipo de recurso, es más, si se vaya a aprobar o no la línea de crédito, ¿de acuerdo? Claro, claro, ok, pues sí, este, lo, lo de, lo de la CURP, no, lo voy a buscar en Google, el comprobante de domicilio, este, bueno, la casa donde estoy es rentada, pues, no importa, ¿verdad? Que no, no esté a mi nombre, porque no está a mi nombre. No, nada más con donde, donde radica. Ok, sí, ah, bueno, pues en cuanto junte eso, se lo, se lo mando. Perfecto, incluso ahorita yo le voy a hacer llegar lo que es la documentación de la presentación de la empresa, junto con la presentación personal de mi, de su servidor, en este caso mía, para que usted lo pueda visualizar junto con la carta de inteligencia, ¿de acuerdo? Me parece muy bien. ¿Tiene alguna duda? No. No, gracias. Perfecto, pues en este caso, bienvenido a Estrategia Corporativa, señor López, estamos a sus órdenes, en este caso, como le mencioné, uno mayor a cinco minutos, yo le hago llegar la documentación correcta, ¿de acuerdo? Me la va a mandar por, 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 por el WhatsApp, ¿verdad? Por aplicar en el WhatsApp, así es. Ah, muchas gracias. A usted, señor López, estamos en contacto, cualquier duda, aclaración, estoy para servirle. Gracias. La llamada duró 24 minutos y yo no creo que sea una estafa, se los juro, es una estafa. Huele a, huele a ratero este cuate. Lo que sí tengo que conseguir ahorita es una INE de Juan Ramón. Híjole, ahí sí me falló. Pero bueno, a ver cómo le hago ahorita. Tengo una llamada perdida de Andrés Torres Mejía, lo puse aquí como rata, porque pues es el que está ofreciendo los préstamos. Le vamos a marcar a ver qué es lo que nos dice. Le voy a decir que se me perdió el teléfono. No, se lo voy a poner bien complicado, a ver qué, a ver qué hace, a ver si de verdad me quiere ayudar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me puede conectar Andrés Torres, por favor? ¿Habla su servidor? ¿Cómo le va? Oiga, lo que pasa es que ya no le pude juntar los documentos, porque hasta mi teléfono se me perdió, se me hizo un relajo ahorita. Hasta ahorita pude conseguir un chip, o sea, mi chip recuperarlo. No entiendo. Soy la persona con la que habló ayer. Sí, 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 sí. Soy Juan Ramón López. Sí, sí, dígame, señor López. Pues bueno, pues es que de todo lo que me pide, lo que le puedo conseguir es, pues, la carta de intención, porque la INE me la robaron, y el acta de nacimiento, pues, no voy a poder. En este caso, señor López, obviamente, si necesitamos, no cuenta con licencia. No, me robaron la cartera. Pasaporte. No, no, pasaporte tampoco. En este caso, señor López, lo que podemos hacer es que, obviamente, se le haga un préstamo con una línea de crédito express, que son 30 mil pesos, en el momento que, obviamente, lo único que le estaría pidiendo es comprobante de domicilio. ¿No tiene ninguna copia, señor, de su identificación? No, 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 en eso andaba cuando me robaron la cartera y el teléfono. En este caso no cuenta con... Su CUR, pues, lo puedo sacar de ahí, de internet, eso sí. Lo que podemos hacer, señor, es que me presente el CUR junto con este... El comprobante de domicilio, le hagamos un crédito express, el mismo día que lo presenta, el mismo día se le entrega el recurso, pero obviamente lo tiene que proteger la línea de crédito por 30 mil pesos, con una garantía del 10% de la línea de crédito que usted va a solicitar, en este caso los 30 mil pesos. ¿Cómo sería esto, señor, que presente la cantidad de 3 mil pesos junto con su CUR y el comprobante de domicilio? Una vez que yo ya lo dé de alto en el sistema, en ese momento se contacta con usted del área bancaria y le entreguen el recurso de los 30 mil pesos. Ah, pues eso está más fácil. Y entonces, por ejemplo, yo les pagaría intereses sobre los... O sea, el pago, el crédito sería por 30 o por 27? No, por 30 mil pesos. Usted tendría que presentar el recurso de la cantidad de 3 mil pesos. ¿Esto es por qué? Porque usted va a proteger la línea de crédito por los 30 mil pesos. Está bien, o sea... Pues sí. O sea, como no tengo ningún documento... Ok. ¿Y cómo hago el pago de los 3 mil pesos? Perfecto. Nosotros le hacemos llevar lo que es su número de cuenta empresarial, donde van a presentar el recurso. Incluso sería en la misma cuenta donde usted estaría presentando sus mensualidades. Esto lo manejaríamos a un plazo de 5 años. Usted pagaría mensualmente 592 pesos. Esto por 60 meses. Igual cuenta con los saldos insolutos. Que en este caso, pues bueno, los saldos insolutos, señor, es de que a partir del primer año usted pueda hacer pagos mayores a las mensualidades yéndose directamente a capital. Ok. Ok. ¿Y eso dónde lo pago? Esto tenemos un convenio y trabajamos de la mano con el banco Bancomer. Nosotros le haríamos llegar lo que es el número de cuenta empresarial para que usted pueda presentar el recurso. Me lo puede mandar, pero al correo, porque al WhatsApp, pues ya no... O sea, este teléfono que me prestaron ahorita no tiene WhatsApp. Perfecto. Si gusta, yo le puedo hacer llegar esto al correo. Es al mismo correo que puse ahí en mi solicitud, que me imagino que ahí lo debe de tener usted. Efectivamente. En este caso, a ver... Sí, si me lo manda, por favor, este... Perfecto. ¿Cuándo estaría presentando todo el recurso, el comprobante de domicilio y al correo? Pues depende, o sea, si es de algún banco que yo pueda, que reciba depósito. Es que no sé, pues cuando abran el banco. Mire, Bancomer tiene también... Tenemos tiendas de convenio, señor. En este caso, Super Farmacias, Bodega Horrera, Seben y Leven, Circo Locada, Oxxo, Soriana, Telecom, Del Sol. Donde usted puede presentar lo que es el recurso de la garantía del 10% de los 30 mil pesos que le vamos a entregar. Pues está bien, pues si me manda el número, yo creo que puedo pagar. ¿Qué pasa si pago hoy y mañana le mando los documentos? Día de mañana le entregamos el recurso y esto se le estaría entregando el recurso como a la una de la tarde. ¿Me puede, me puede dar el número de cuenta? ¿Quiere que se lo dé ahorita por llamada? Pues démelo y de todas maneras lo... Se lo mando. Lo, ajá. Perfecto. El número de... Bueno, en este caso, ¿ustedes ven qué asistencia lo haría? ¿En algún Oxxo, Circulo K, Seben y Leven, Bodega Horrera? Yo creo que Oxxo o Bancomer. Perfecto. Entonces le voy a dar el número de tarjeta, señor. Ok. Es el 4152. ¿Sí? 3136. ¿Sí? 5695. ¿Sí? 7953. ¿De qué banco es? Bancomer, señor. Es número de tarjeta. Es una... Es una cuenta débito, señor. Esta no es empresarial. Sí es empresarial, pero está en nombre del representante legal, que es a nombre de la señorita y licenciada Erika de la Luz Ponce Bojorges. ¿Erika? ¿De la Luz? Ponce Bojorges. Erika de la Luz Ponce Bojorges. Ok. Es la representante legal de la empresa Estrategia Corporativa. Ok. Y ahí deposito 3 mil pesos. Efectivamente. Esto de igual forma, señor, es una garantía que usted va a respaldar la línea de crédito de los 30 mil pesos. ¿Esto por qué? Porque es una línea de crédito express. En el momento que usted presente la cantidad y los documentos que le acabo de mencionar, no mayor a una hora, a dos horas el recurso se le entrega. Ahora, yo necesito que usted me dé un número de cuenta, una clave interbancaria, un número de tarjeta, donde le presentaríamos el recurso de los 30 mil pesos. ¿Lo tiene a la mano? Ahorita no, porque me la van a cambiar en el banco. Acuérdate que me robaron mi cartera y mi celular, por eso no te había hablado. Entonces, le voy a otorgar lo que es un número de referencia para que usted lo pueda cobrar, ¿de acuerdo? Ah, ok, sí, claro. Solo le voy a pedir un momento en la línea para yo poderlo sacar a través del sistema como número de referencia para que usted lo pueda cobrar en Bancomer, ¿de acuerdo? Oiga, pero en Bancomer no voy a necesitar mi credencial, acuérdese que me robaron mi cartera con todos mis documentos. ¿No tiene alguien que le pueda prestar su identificación o que él pueda retirar la... el recurso? Ah, y lo mandan a nombre de esta persona. Ah, efectivamente. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Me da el nombre completo de la persona, por favor? Déjeme ver a quién puedo escoger, porque luego no se puede confiar en cualquiera. Sí, entiendo esta parte. Pero usted puede ir con él en ventanilla, les entregan el capital en efectivo, señor. Bueno, está bien, entonces voy a poner a mi hermana Mónica. ¿Mónica qué? Mónica López León. ¿Mónica López León? Sí. ¿Cuenta con algún otro nombre la señorita Mónica? Mónica Andrea. Mónica... Andrea Ló... López León. Sí. Perfecto. ¿Su fecha de nacimiento de la señorita Mónica? Uy, no, pues sé que es 15 de marzo, pero no sé de qué año. Déjame preguntar. Espérame tantito, eh. ¿O qué edad tiene? Yo le digo el año. Pues el año pasado cumplió 22. Tiene... El año pasado cumplió 22. Sí. Es de 1993. Ah, bueno, ok. 1993. Deje de todas maneras, checalo un momento en la línea, no me voy a colgar. Ándele. Gracias por el tiempo de espera, señor. Es de 1991, del 15 de marzo, ¿de acuerdo? Ah, en el 91. Así es. Ok. Perfecto. El 15 de marzo, ¿verdad? Sí. Es lo único que le van a mencionar. Su nombre completo, su fecha de nacimiento y su identificación oficial. Obviamente le hago mención que el recurso que da nombre de la señorita Mónica Andrea López León. Va a ser la referencia por una cantidad de 30 mil pesos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, no me cuelgue, le voy a otorgar lo que es el número de referencia que me arroje el sistema. Ojo, ya no podemos cambiar esto, señor. El trámite, si es el día de mañana, mañana salen los 30 mil pesos, ¿de acuerdo? Y al nombre de esta persona como número de referencia, ¿de acuerdo? Ok. Gracias por el tiempo de espera. Sí. Señor López. Sí. Perfecto. Este es un número de referencia que va a presentarse en Bancomer, señor. Ok. El número de referencia es el siguiente, 6416, 0318, 2421, 1825. Se lo repito, 6416, 0318, 2421, 1825. Efectivamente. Este número de referencia sale con el monto por la cantidad de 30 mil pesos, ¿correcto? Correcto. Y la señorita que recibe el pago es Erika de la Luz, Ponce, ¿cómo se escribe Bojorquez? B-O-J-O-R-G-E-S, Bojorges. En este caso le hago mención, el monto que usted va a presentar en la empresa, obviamente entra a la cuenta empresarial de la empresa, pero la titular, obviamente, es la licenciada Erika de la Luz, que es la representante legal. Bien. Correcto. Y con el número de tarjeta lo puede presentar en OXXO. En el momento que lo haya presentado, en este caso, señor Juan, es importante que, como usted menciona, que no tiene número telefónico, me lo haga saber con una llamada que me haga para que yo mande al área bancaria y, obviamente, me den aprobación de que ya se encuentra el monto presentado de los tres mil pesos en la cuenta concentradora para que en ese momento yo mande lo que es la documentación y, en ese caso, ya se contacte con usted del área bancaria para que le hagan la liberación. Obviamente, este número de referencia no está activo, ¿correcto? Me lo está arrojando el sistema, sí, porque ya llevamos un trámite, pero en su defecto, en este caso, señor López, pues, obviamente, se activa en el momento que usted presenta el folio del comprobante de pago y presenta estos dos documentos, que es, en este caso, el comprobante de domicilio y su CURP. ¿No qué? ¿Perfecto? Sí, claro. ¿Cuándo estaría presentando, entonces, los documentos y el recurso de los tres mil pesos? Pues, si ocupo poner todo junto, mañana, pero si ocupo, si puedo poner el dinero primero y después presentar los documentos, pues, yo creo que el dinero, yo vería la manera de ponerlo hoy. Si lo puede hacer hoy, para que ya nada más en el momento que presente los documentos, yo mande los documentos al área de validación, se hace la aprobación y ya se contacten con usted. Muy bien. Perfecto. Ándale. Pero es importante que me lo haga saber para que, entonces, yo pueda apurarme y moverme para que el día de mañana ya quede programada la entrega del recurso. Ok. Oiga, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene esta empresa? Nosotros llevamos 10 años en el mercado. Ok. Estrategia corporativa, ¿verdad? Así es. Contamos también, obviamente, con, eh, recuerde que somos una empresa intermediaria, donde somos una SOFOM. El nombre comercial es Estrategia Corporativa y la razón social, señores, Soluciones Empresariales Eficaces de México, SADCB, SOFOM e.n.r, ¿correcto? A ver, espérame, déjeme anotar eso también. Sí, adelante, por favor. Nombre comercial, Estrategia Corporativa. Soluciones. Ah, Estrategia Corporativa. Es el nombre comercial. Ah, ok. Y la razón social de la empresa es Soluciones Empresariales de México, SADCB, SOFOM, E.n.r. Soluciones Empresariales Eficaces de México, SADCB, SOFOM e.n.r, que es la razón social de la empresa. Ok. Y el nombre comercial, Estrategia Corporativa. ¿Tiene alguna duda? No, ya no, me queda totalmente claro cómo, cómo funciona este tema de la estafa y te agradezco mucho que me hayas ayudado durante todo este tiempo. No, no, no se preocupe. Este, ya con esto ya sé que, que me queda clarísimo el modus operandi, que todo es igual. Siento mucho haberte hecho perder tu tiempo, pero sí me divertí mucho grabando la llamada y el video. Ah, no, no se preocupe. Muchas gracias. A usted, hasta luego. Bye. Por poco y se me olvida lo más importante que es agradecerles por ver el video, pedirles que se cuiden mucho de estos estafadores y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.